15 años de humor, cumple de Calero 15 años no es nada, ni es todo además hay muchas cosas que tenemos que contar aquí de estos 15 años de Calero pero vamos a comenzar con humor, que eso es lo que queremos un programa para festejarlo a plena carcajada y comenzamos con un boliche tradicional, pero atención con invitados también adelante los muchachos